Música 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 Hola ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo Lesplay al canal Y aquí estamos con Capcom Soccer Shoutout Y la verdad que, como recordarán, estamos en la World Cup O sea que estamos en el campeonato Y la ronda anterior, sí que fue brutal Con los goles Pero sinceramente, no sé cómo decirles que sí Pero, como recordarán, que vamos a jugar con mando Porque no habrá otra opción de jugar con mando Así es, así que... ¡Ya empezó el Natalio! ¡Sí! ¡Ya llegó el Natalio! ¡Lo activamos! Así que, vamos a mandarle los saludos para Otmar González, Kuzdad Plays, Mabelon Plays, Christian Gameplays, Alejandro Fuentes, Gabriel Cake, Rubén Rodríguez Rubén Rodríguez, sí Santo Gamer, Santiago Roca, Javier Neitor, Javier Carvache, Yandy Vargas, Tony Secreto, Campos G48, Marechino, Enrique, Psyduck Y también para los que van uniéndose al chat del estreno También muchos saludos para Jordi También para Héctor Luis García Así que, ¡muchas visitas! Ya, así que, sin tanto rellenar Vamos a comenzar Con el primer partido Que nos vamos a saltar Porque ustedes saben que la CBU-CBU No se puede, ya que sería demasiado largo estos Estos vídeos de rondas Y es la pura santa verdad Así que, vamos a rezarle Que es lo que va a pasar Así que, ¡let's go! ¡Vamos allá! ¡Oh, buena, buena, buena! Brasil Brasil Ha ganado un partido Rusia ha quedado con cero goles Sinceramente No sé qué estará pasando Pero sí La están peleando No es culpa mía Pero Por Rusia, en serio Un F por Rusia Y GG para Brasil Así que Vamos con el siguiente Argentina Contra Estados Unidos A ver ya Abrúchese de los cinturones Porque Si viene Un partidazo Que lo vamos a saltar Porque vamos a ver el resultado Así que ¡Recemos! ¿Quién va a ganar? ¡Ah! ¡Oh! 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 En serio Le hicieron la remontada Le hicieron la remontada Argentina Ha ganado un partido Y Estados Unidos Quedó con cero goles Vamos a ver los Los jugadores que han hecho goles McAllen Un gol Simón El Messi Primo Batiste Y Bilbo Muchas felicidades para Argentina ¡Oh! ¡Oh! 5 goles ¡Oh! ¡Uy! En serio Como que la están peleando Y ahora sí Se viene México Contra Contra Va Contra Inglaterra Hoy como que se me traba la lengua Así que Vamos allá Y prepárense Porque aquí se me han encontrado Así es Así que Ah sí ¿Cierto? Ya Así que Vamos a Colocar al Gabriel Cake Vamos a colocar al Gabriel Cake A ver ¿A quién vamos a cambiar? A Ortiz Lo siento Ortiz Pero tendré que ponerte al Gabriel Cake Así que Vamos con Gabriel Cake Vamos Que comienza el partido gente Y empiece ¡No! Y ya empezamos con la primera falta Por favor Que le abrito El árbitro Que no Me haga juegue chuego Ah Por favor Dios mío Ya Que Ya Que llegue el ortiz Mejor ya Mejor aún Ya Es que Con mucho cuidado Con mucho cuidado No Si se puede México Se puede Vamos con México Ortiz Lo tiene Ortiz Se la pasa Cisco Lo tiene Patrick Pero 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 El balón Hay Coffee Juárez Mires Juárez Juárez Lo tiene Juárez Juárez Se la pasa Cisco Tiene que encontrar Alguien Para que le dé el pase Tiene que encontrar No hay espacio No hay espacio Un pase Buena Un pase para Pana Lo tiene Pana Lo tiene Pana Y Golazo Para México Gol 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 para México Gol para Pana Buena Gol para México Vamos empezando bien Y que lo tiene Parino Tiene que pasarle Un pase Porque hay que recordar Que los pases Importantes Corner Y ahora Que va a pasar Ahora Será otro Gol Y me la Tajaron Perfecto Le dieron Un mal pase Perfecto Ahora lo tiene México Lo tiene Mires Se la pasa Cisco Cisco se la pasa Parino Y se la vuelve a pasar A Cisco Y ahora se la pasa Balboa Lo tiene Balboa Y ahora ¿Qué hará Balboa? Uy Pero casi lo tenían Para un Golazo Ortiz Se la pasa Parino Se la pasa Balboa Otra vez Balboa Oh Y casi Casi Hace una chilena Morales Morales No Contra el espacio Ahora si se la pasa Para Oh Pero Pero tenían Un espacio Para quitarle Al gol Que ya lo tenían Como cerquita Por hermano En serio Lo tiene Mires Oh Se la pasaba Héctor Juárez Morela Lo tiene Morela Lo tiene Morela Lo tiene Cisco La tienen que pasar Sí o sí Porque si no después Van a perder la oportunidad Lo tiene Balboa Se va al arco Oh Una chilenita Pero Dástima que falló el tiro Ok Lo tiene Morela Eso fue falta Que el árbitro vea Que fue eso roja Lo tira Corner 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 ¿Será gol? Y suena Natalio Jajaja 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 Parino 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 Lo tiene Se la pasa Balboa Balboa Tiene que encontrar un pase Lo tiene Cisco 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 Curazo Jajaja 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 Pero Que golazo De Cisco Jajaja Y así le da el alma El equipo Y ya van dos goles a cero Uh, en México Va con todo Lo tiene Cisco Tiene que pasarle a alguien, lo tiene pana Pana Oh, justo córner Córner, córner, córner ¿Qué va a pasar con ese córner? Oh, y casi Si hubiera entrado hubiera sido gol Lo tiene Ortiz, lo tiene Ortiz Morales Morales, Morales, Morales Que no falle el pase Oh, y casi por poquito Bueno, hacia el gol Cantor, Cantor Se la van a quitar Y se la quitaron Morales, Morales, Morales Se la pasa Cisco Ahora falta que encuentre un compañero Para darle el pase Tiene que encontrarlo, pero no hay ninguno Le van a hacer una falta Uy, pero le hicieron una falta Uh, pero es que en serio Lo tiene Cantor Parino Juárez Mire eso Y falta Se la tarjeta roja Que el árbitro reviese bien Por favor Va a ser roja Es roja Porque es simplemente roja Sí Es roja Eso Es roja Lo sabía Expulsado Kofi Oye, pero Pero Kofi Tiene nombre café Así es Kofi se llama café Tanto curioso Sí Se llamaba café Ya Bien Lo tiene México Morales, Morales Morales Se la pasa Cisco Lo tiene Cisco Tiene que encontrar un compañero Pero no le da el pase al compañero Lo tiene Cisco Y Golazo 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 de México Y Cisco Lo ha hecho otra vez Tres goles a cero Héctor Empezamos con Héctor Cantor Uy, pero Se cayó solo cayó solito cayó solo lo tiene Cisco va a encontrar el compañero pana lo tiene pana pero que palo tenía pero en serio faltaba por poquito pero en serio faltaba que hiciera el gol pero falló el tiro la falló y por poco claro por poco pero a ver ahora si pero es que yo ando con el Gabriel pero Gabriel el Gabriel no le da el pase perfecto lo tiene Morela Ortiz pero miren esa defensa están defendiendo bien el área otra roja hermano ahora si reviese bien porque eso fue una roja es roja pero árbitro es roja no amarilla ya voy a llamarlo al bar pero es que expulsen al árbitro porque le dio tarjeta amarilla así que así que eso fue una tarjeta roja en serio no revisa el bien el foul en serio lo tiene Parino 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 se la pasa Cisco Cisco no haya el compañero tiene que encontrar el compañero y se la pasa Morela hay morales de los morales pero no se uy pero falla falla pero falla jajaja mira lo tiene jajaja estoy en serio ahora si lo tiene Parino lo tiene Parino lo tiene Parivoa lo tiene Parivoa ooooh y Arstam y ahora van a hacer el cambio ooooh a ver vamos a repasar Kofi ha sido expulsado del partido para hacer una falta y Patrick también debió ser expulsado porque la falta que cometió si se vio que la tarjeta roja no fue como para amarilla error del juego si es un error del juego porque no no ven cuando hacen una roja y eso pasa así que vamos con México pero ya po pero árbitro en serio puede hacer algo bien por favor puede hacer algo bien perfecto eso fue una roja pero miren ya lleva dos jugadores con roja y ahora actúa o sea ahora si no está comprado tiene que monerse las pelas es el problema cuando el árbitro no ve bien la falta el bar está muy mal en serio ya pero en serio lo tiene red lo tiene lo tiene para ir no para ir no se la pasa Cisco Cisco tiene que encontrar al compañero pero no lo puede hacer porque está acorralado como hace delante lo tiene lo tiene Cisco se atreve pero no se atreve a hacer el gol Ortiz se la pasa Morales 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 ay dios santo lo tiene Cisco otra vez lo tiene Cisco se atreve pero se lo quitan pero es que en serio el partido tan reñido y en serio la van a quitar se la van a quitar se la van a quitar y Campana le hace su salvación Morales se la pasa Cisco ahora Cisco tendrá que pasar el pase para no quedar para no quedar tan 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 fuera para oh y corner perfecto ese corner da una señal de gol 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 oh pero en serio daba como señal de gol pero en serio fallo fallo un poco el efecto lo tiene pana pana tiene que dar el pase pero falla el pase oh Ortiz Ortiz perfecto Morales o sea Cisco lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene tiene que hacer el gol penal 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 le hizo el penal perfecto le hizo el penal oh justito un penal perfecto este será otro golazo otro gol para México gol 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 de México y así México estaría pasando para la siguiente ronda cuatro goles a cero no lo tiene morales lo tiene morales se prepara para un gol para otro golazo y córner será señal de gol vamos a ver gol ya casi lo tenía para un gol cuidado cuidado lo tiene Morela 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 Cisco Cisco ya tiene el balón tiene que contra el compañero tiene que contra el pase lo tiene pana 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 no tiene nadie pero córner ahora sí gol gol uuuuuh no tenía que ser ortiz no tenía que ser ortiz ah no uuuuh ah bueno vamos a tener que cambiarlo porque si no después tendremos peligro perfecto perfecto lo tiene esta vez pero jajaja jajaja pero en serio jaja otro jugador expulsado expulsado eso es lo que pasa no pero se suponía que debería ser expulsado uuuuuh el árbitro ni siquiera vio bien la falta no la ve bien eso es lo que pasa con el árbitro que está ciego ya vámosle ya démosle no ya tiene Cisco ojalá que Cisco no le mande lesionado para el hospital tiene el pase tiene que dar el pase Cisco Cisco dale el pase pero no hizo el pase el Cisco no y el país no se sacrificó por la mayoría acaso lo expulsarán uuuuuh menos mal obvio uff al menos al menos la no 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 pero en serio yo creo que en México estaría pasando las finales No, pero falta A ver, vamos a ver si esto lo marca en roja Vamos a ver No, tarjeta amarilla Oye, pero en serio, o sea Si siguen así, van a quedar con mucha tarjeta roja Insisto Ya, ahora si lo tiene México Esteves Esteves, Esteves, tiene que pasar el pase Ahora lo tiene Cisco Cisco tiene que adelantarse para poder encontrar compañero No, no lo puedo encontrar Oh, pero falla el pase Morales, Morales Tiene que pasar el pase Oye, pana, pana, pana Tiene que dar el pase Pana, dale el pase Dale el pase Y falla el tiro Parino Otra vez llega al área Oh Oh, lo tiene Balboa Balboa, Balboa, Balboa Balboa lo tiene Balboa La estrella de México lo tiene Gol 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 De México Gol 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 Azul Gol 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 compañero, que golazo de México, pero miren ese pase tan espectacular oh grande México lo hizo otra vez si 6 goles a 0 ay pero México la está goleando gente pero ahora si Inglaterra quedó con 0 goles no te mires, mires mires, mires en serio bueno, no se maltraten si supone que no hay que maltratarse hay que disfrutar ya, no tiene balboa, no tiene balboa no tiene balboa, no tiene balboa nuestro para señal de gol y golazo gol 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 de México muchas felicidades para México, la está goleando con 7 goles pero en serio ahora si y se termina el partido se termina el partido y tenemos un ganador México ha ganado el partido con 7 goles a 0 para un gol Cisco con 4 goles y balboa con 2 goles pero felicidades para México pero que buen resultado ahora si se viene con todo gente así que vamos con los siguientes equipos uy 7 goles uy en serio me dan pena el equipo me dan pena el equipo que han perdido con 0 goles ahora si Holanda contra Francia prepárense por los resultados porque nos van a dar en este preciso momento vamos con los resultados Holanda con 3 goles y Francia con un gol al menos Francia pudo ser hecho ahora si Francia ha hecho un gol si al menos y Holanda con 3 goles nada mal aun así bueno el puesto que tiene ay no se que decir así que pues sigamos Italia contra Alemania se viene otro resultado resultado épico le damos y será un oh Italia ha ganado el partido y Alemania con un gol en serio le quieren hacerle rivalidad con otros equipos vaya vaya que buen resultado nada mal ahora si el ultimo Camerún contra España se viene un resultado a lo bestia así que no me quiero imaginar el resultado que nos van a dar así que let's go no España con 0 goles y Camerún ha ganado un F para España ay verdad no tengo que aplaudir si estamos tristes pobre España ha perdido y Camerún ha ganado con 2 goles con Poe mala suerte ya perfecto vamos a resumir los resultados Brasil Brasil ha ganado con 2 goles contra Rusia Argentina ha ganado con 5 goles contra Estados Unidos México ha ganado con 7 goles contra Inglaterra Holanda ha ganado con 3 goles contra Francia que solamente logró con 1 gol Italia ha ganado contra Alemania con 2 goles y Alemania con 1 gol y Camerún ha ganado con 2 goles y España con 0 goles así que vamos con el puesto de clasificación y estos son los resultados un Brasil con 2 goles con 2 goles España 3 goles Holanda con 4 goles Italia con 5 goles Argentina que se está recuperando con 6 goles Alemania con 7 goles Estados Unidos con 8 goles puesto Rusia 9º puesto Inglaterra 10º puesto Camerún 10º noveno no sé 11º o lo que sea y Francia con el 12º puesto bueno así que bueno gente muchas gracias por vernos y nos esperan en un próximo capítulo y ronda de Capcom Soccer Shoutout en la World Cup o sea el campeonato así que muchas gracias y besitos para todos chao chao chico 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 Gracias por ver el video.